Yo estoy un convencido que yo puedo liderar y ser un gran convocante para debatir, inspirado en la nación paraguaya, una reforma constitucional el primer año de nuestro gobierno. Así se compromete Mario Abdo Benítez a impulsar una reforma constitucional si es electo presidente de la república, incluyendo la figura de la reelección presidencial. Y la reelección, un tema más, pero no para el que convoca, tiene que ser para el siguiente, o si no, uno pierde autoridad. ¿Esa va a ser su propuesta? Esa va a ser mi propuesta. ¿O sea, que sea para partir del 2023? Del 2023. Yo soy joven, voy a ser una buena presidencia y después voy a ser reelecto más adelante. Para él, los acuerdos políticos son necesarios para lograr un cambio en la justicia, en relación a la renovación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que cumplen la edad límite de 75 años durante el siguiente periodo de gobierno. Obviamente, en un sistema como el actual, no se puede negar la injerencia de la política en los procesos de renovación, porque así hoy el proceso constitucional incluye a actores políticos para la toma de decisiones. Lo que nosotros sí queremos proponer es, dentro de un debate y una propuesta para una reforma constitucional, buscar los mecanismos de despolitizar la justicia. Sobre el impuesto al tabaco, otro ítem que presentará como propuesta de gobierno, reconoció que será un desafío con las grandes firmas que representan a ese rubro. Nosotros incluimos el 20%, que tenían el 12% y subimos al 20% y después el Ejecutivo operó en la Cámara de Diputados y de manera inconstitucional cambió una ley que ya dentro del circuito parlamentario ya no se podía modificar y lastimosamente operó fuerte el lobby del tabaco en el Senado, en Diputados y en el Senado, y ellos volvieron a poner hasta 20%, entonces ellos regularon creo que el 16%. Por último, sobre el ineludible tema del pasado de su padre como parte del régimen del estronismo, Marito defendió su identidad propia. Yo soy Mario Abdo del siglo XXI, yo nací ahí, pero he podido construir una identidad propia en mi carrera política. Y tengo el privilegio de que la gente que me conoce, inclusive gente como, por citar un ejemplo, primero en el Congreso, gente que me votó para la presidencia del Congreso, son gente diametralmente opuesta a la historia, diríamos, y a los prejuicios que se pudieron haber construido desde mi apellido en el proceso histórico. Sin embargo, han aprendido a conocerme y saben que yo soy un marito demócrata, que amo la democracia, defiendo el sistema republicano en todas las oportunidades que tuve, he defendido y me he plantado en defensa de la democracia, y soy un demócrata convencido y... Gracias por ver el video.